Hola chicas como están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión como pudieron ver en el título del video les voy a estar hablando de un top de perfumitos. Son bastantes opciones que les traigo el día de hoy de perfumitos que tienen muchísima duración. Horas, horas y horas. Muchos de ellos son muy económicos otros un poquitito más subiditos de precio pero sin dudar alguna la característica que tienen en común es que duran bastante. Así que si te interesa saber cuáles son, quédate a verlo y comenzamos. Aquí va a depender mucho qué gusto de perfume tú tengas. Te voy a hablar levemente de ellos para que si vayas seleccionando o anotando los que consideres que más te pudiesen gustar, llamar la atención en cuanto a su aroma. Primero que te voy a estar recomendando es el Sweet Honesty, el original, el rosadito. Es un perfume que dura la vida. Es un perfume polvosito, atalcado, floral, con toques de vainilla. Se siente polvosito en toda, toda la vida del perfume. Es un perfume floral muy suavecito, casi, casi tirándole a un talquito de bebé. Suavecito, avainilladito, muy sutil, muy dulcecito, evoca, seguirlo oliendo, evoca al apapacho. Es muy rico, chicos, la verdad, si ese tipo de perfumes atalcados, polvosos, floral, avainillado, les llama la atención. Es muy inocente el aroma, pues ese te lo súper recomiendo. En mi piel dura más de 10 horas en ropa, cabello, hasta que no lave la prenda. El cabello me queda perfumado hasta que yo no me lo lave. O sea, si estoy 3 días con el cabello sin lavar los 3 días, se me queda impregnado. Es una locura en cuestión de duración. El segundo perfumito que también tengo que recomendarles, unos van a oscilar entre 10 horas de duración, más de 10 horas de duración, hasta el otro día de duración. O sea, va dependiendo mucho también del pH. Yo les estoy contando desde mi experiencia con ellos y también digamos que haciendo una pequeña encuesta con las personas que yo sé que tienen el perfume y pues todas coinciden en que la duración en ellos, al igual que en mí, fue muy alta. El segundo que les voy a estar mencionando es el perfume Exotic Wathers de Avon. Es un perfume acuoso, frutal, floral, muy rico. Realmente es un perfume frutal, con frutas tropicales, algo dulcecito, pero principalmente tiene frutitos rojos, pero tiene un lado acuoso, muy rico, lo equilibra, le da ese toquecito playero, veraniego, riquísimo. Es un perfume bifásico. Tienes que agitarlo antes de aplicarlo, pero se impregna súper bien en la prenda, en la piel, en todo. En todo donde tú lo atomices se impregna bien bonito. Siento que es uno de los perfumes perfectos para cuando te vas de vacaciones y sólo quieres llevar un perfume y no quieres retocarlo y estás en temas de verano, en temas playeros, de vacaciones. Siento que queda súper bien y pues te lo aplicas desde la mañana y no te lo vuelves a reaplicar hasta la tarde. Buenísima opción para solamente cargar un perfumito. El tercer perfumito que te tengo que recomendar es uno que no tiene mucho que probé, que conocí y la verdad me gustó mucho. Es un perfume que considero que tal vez de primera instancia o te gusta mucho o lo tienes que tratar un poquito más para que te enamore. Yo lo tuve que probar en dos ocasiones para que ya le empezara como que a sentir la magia porque de primera instancia como que no me enamoró mucho. Digo, porque en sí viene de una línea que a mí me encanta desde la primera atomizada. Siento que este flanker en particular me costó un poquito más de trabajo tratarlo, pero al final me terminó gustando. Tuvo una muy bonita evolución y digamos que ahí me fue enamorando poco a poco. Y les estoy hablando del perfume Looky Me. Este es un perfume frutal al igual que los anteriores de la línea que conserva ese toque frutal a valla, un poco ácido. Es una valla diferente a la de Look, por decir, que el look es una valla roja. Este lo siento más como una valla de grosella más moradita, con una acidez característica. Siento que es un poquito más ácido que el look normal, que el amarillito. Siento que este se ve más acidito, como que también tiene un toquecito por ahí cítrico que también acentúa mucho más ese lado cítrico de su salida. Es una salida un poco chispeante, un poco vigorosa también, así como que de repente te despierta los sentidos. Y cuando va avanzando o digamos que haciendo esa transición en mi piel, ya se notaban unos acordes florales y ya un secado más cremosito, más avainillado. También el sándalo que le sentí pues juega algo importante ya en su secado. Es complicado porque tiene una transición como que muy frutal, acidita y ya después se vuelve más cremosito y más vainilloso. Como te digo, así como que me hizo un pequeño así como que choque al momento de atomizarlo y estarlo probando, pero al final me gustó muchísimo su secado. También su salida es muy rica, muy chispeante. Es un perfume acidito y esos a mí me gustan muchísimo. La transición que tuvo estuvo bastante interesante, pero lo que más llamó mi atención aparte del aroma y descubrir sus facetas es la duración. En mí tuvo una duración de como 11 horas en piel bastante duradera. Claro, las primeras 6 horas con una estela bien perceptible. Ya las últimas horas pues no a ras de piel ni nada, o sea, es una estela media, pero sí bastante perceptible. O sea, yo me movía y lo sentía, me acercaba un poco mi mano, no a ras de piel. O sea, sí se sentía todavía proyectante como bien, bien proyectante unas 6 horas, pero el perfume me prevaleció hasta las 11 horas todavía yo podía sentir la brumita que despedía mi piel del perfume. Así que considero que sí es un perfume con duración alta en lo que fue mi experiencia con él. Pasando ahora a mi cuarto perfumito. Este también es uno de los nuevos que conocí. Me gustó mucho el aroma. No siento que sea un aroma de wow, pero me gustó. Me gustó bastante. Siento que es un aroma perfecto para todos los días. Es un aroma informal. Ni siquiera lo siento casual. Es un... y les estoy hablando del perfume Secret Fantasy Stories. A pesar de que lo sentí un poquito sintético y no tiene, digamos, que la gran evolución. Me gustó. Digo, es un aroma de frutitos rojos, un poquito licorocito. Se siente chistosita la salida. Es frutitos rojos. Le da cierta dulzura y cierta acidez a la vez. Y ya conforme va pasando el tiempo se va haciendo más cremosito, más dulcecito, con un fondito de vainilla. No tiene, como les digo, el gran chiste ni tampoco así como que es el perfume más innovador que he probado. No. Siento que tiene notas muy compatibles entre sí y pues un perfume informal, pero tuvo buena duración. Este sí no me duró diez horas, pero sí me duró ocho horas. ¿Y por qué lo puse a pesar de que no sea tan duradero como los otros? Lo incluí en la lista porque al menos los otros flankers de la línea de Secret Fantasy no me duran ni tres horas. O sea, lo máximo son tres horas. Y este al ser el perfumito de la línea de Secret Fantasy que me duró mucho más, pues se me hizo bastante interesante contemplarlo en esta lista porque si tú querías uno de esa línea que tuviera el plus de la duración, pues te recomiendo este. Mi quinto perfumito es un perfume muy rico. La verdad, este es de los perfumes que sí van a tener aquí en el canal. Es un perfume que definitivamente va a formar parte de mi colección. Y les estoy hablando del Sensus Absolute Santal. ¿Qué propuesta tan interesante de la línea de Sensus? Sensus venía de una línea así amaderada en su ADN, pero muy frutal. Este perfume también es frutal. O sea, sigue permaneciendo con esa línea o digamos que, ajá, esa característica de lo que es esta, esta familia de Sensus, pero es un perfume distinto a los demás de la línea de Sensus. Es un perfume frutal rojo, sí, como otros de la misma línea. Pero este es un frutal más limpio, sin tanta pretensión o sin, no sé chicos, sin tanta complicación. Realmente me gustó muchísimo. Siento que tiene una ligereza en el aroma muy disfrutable. Un dulzor en el perfume súper, súper cuidado. Me gustó mucho eso también. No es un perfume que a pesar de ser amaderado dulce, frutal, no me empalagó, no me agobió. Lo probé en un día de mucho calor y la verdad súper ligerito, rico, hasta un tanto refrescante el aroma. Me gustó mucho también por eso. Es muy distinto a los otros Sensus. Creo que sin dudarlo de lo que es este, Santal y el Unlimitless, han sido los Sensus que más me han gustado y que más he disfrutado de la línea. Los otros también están muy ricos. Ya los probé todos, pero si me dan a escoger me quedo con esos dos. De igual manera que con el perfume pasado siento que este perfume no es la octava maravilla en duración, pero partiendo de la duración de los otros hermanitos, sí considero que es de la línea el que más dura. Este en mí tuvo una duración de 5 horas, calzando 5 horas y media, así. Tampoco no es una duración que digas wow, pero los otros Sensus me duraban 2 horas, 3 horas, 3 horas y media, a lo mucho. Y considero, pues el Unlimitless me tardó 2 horas y media. Entonces yo considero que ya una duración de 5 horas, ya es de que digas bueno 5 horas, casi rayando lo que es una jornada de trabajo, te puedes llevar tu dicán y reaplicar y vas a tener otras 5 horas. Claro, si es que a ti te dura lo mismo que a mí, ¿verdad? Puede que te dure mucho más. Tiene unas notitas amaderadas que sí siento que hace que se te fijen bonito en la piel y así que pues sí considero que puede este tema en particular de las maderitas, puede jugarte a favor más que a mí con este perfume. Así que pues por eso te lo quise incluir también, porque a pesar de que no tiene, digamos que en todo el catálogo, la mayor duración, en su línea en particular, sí la tiene. De todas maneras, déjame saber en los comentarios cómo te fue a ti con estos perfumitos. ¿Sientes que a ti te duraron más? Se los digo porque por decir, con el perfume de Unlimitless que les mencioné en un video pasado de los perfumes que menos duran, muchos de ustedes me comentaron que a ustedes les duraba muchísimo ese perfume y yo de que, ¡ay, envidia de la buena! Porque a mí me hubiera encantado que me durara así. Igual a mí estos perfumes que siento que me duraron más, déjenme saber si a ustedes también les pasó así. ¿Les dura más que a mí inclusive o les dura menos? Todos esos datos nos ayudan muchísimo a todos los que leemos los comentarios para ir, digamos, que haciendo una estadística de qué perfume funciona de diferente manera en los diferentes pH. Mi sexta recomendación es un perfume que Dios de mi vida, este sí, o sea, te tiene que durar muchísimas horas porque es que es una de sus principales características. De hecho, la línea dura muchísimo en piel, en ropa y en todo lo que te lo apliques. Y te estoy hablando del perfumito Rare Gold. Este es un perfume floral blanco de la onda clásica, con aroma limpio, con ciertos toques florales cítricos. Sí, te da ese aroma tan clásico a aroma limpio, a recién bañada. Si esa característica es la que tú buscas en los perfumes y querías uno que tuviera una excelente duración, pues definitivamente Rare Gold. Te lo súper recomiendo. Es así sencillito, un floral aldeído, un tantito polvosito, pero más le caracteriza lo floral cítrico que le regala ese olorcito a limpio, a recién bañada, fresquecita, muy primaveral el perfume. Está bastante rico si la onda clásica jabonosita es de tu elección. Mi séptimo perfumito es el perfume Today de Abond. De igual manera que con el pasado, este es un floral blanco, pero este ya es un floral blanco no tan jabonoso. También se siente limpiecito, pero es un poquito más cremoso, un poquito más polvosito. No tiene tantos cítricos, se queda más en la onda floral, blanco, cremosito, un tanto aldeído. El perfumito pasado tiene un poquito más de cítrico, sí es un poquito más limpio, más ligero en su aroma, más potente también, pero de igual manera su duración es de más de 10 horas, tanto este como el Rare Gold. Muy ricos, muy disfrutables y lo tuyo son las flores blancas, creo que estas dos propuestas. Y con esas duraciones son tan buenos o mejores que muchos de alta gama. Ok chicos, mi octavo perfume es un perfume que no te recomiendo comprarte a ciegas. Es un perfume que me causó algo de conflicto. No sé, no sé a este punto si lo compraría, les soy muy honesta, tendría que probarlo más. Tendría que conseguirme tal vez más muestras o bien atomizarlo nuevamente como para deducir si sí me gustaría o no. Es un perfume que me quedé en el limbo con él prácticamente porque sí siento que es un perfume definitivamente no para todos los gustos y no para comprar a ciegas, pero la verdad tengo que admitir que su duración en mí fue como de 9 horas y eso para mí ya es un perfume que para ser de abón vale la pena poner en esta lista. Aunque el aroma esté en tema de juicio y en tema de discusión, ustedes déjenmelo saber en los comentarios si les gusta o no les gusta este perfume. Les estoy hablando del Far Away Royale. Siento que este es un perfume con unas notas muy misteriosas, poco convencionales. Les sentí unas notas ahumadas, un tanto licorosas. Sí se les siente un ladito frutal, más cálido, más oscuro, ligeramente ácido de la ciruela. Que esa, esa, en serio que esa nota a mí me puede encantar en los perfumes. Perfume que tenga ciruela normalmente a mí me gusta, pero siento que su lado amaderado, no sé, tan sombrío del perfume, no, no sé, no te hace destacar las otras notas. Tiene en particular una nota que a mí me llamó mucho la atención, que es la nota de cilantro, la cual también tiene el Vicky Sable y así como que es un perfume que también te destantea un poco este. No le siento la nota de cilantro, tal vez sí se siente ligeramente amargo en ciento punto, pero se camufla muy bien con las maderas y todo lo demás que les estoy diciendo. Realmente lo tengo que probar nuevamente. Ese es un perfume que sí me atomicé, pero quiero conseguirlo en muestra, porque necesito atomizarlo muy bien para darle una segunda, una tercera calada al perfume, para tener más experiencias con él e irlo descubriendo de otra manera. Solamente lo atomicé en una ocasión, hice mis apuntes de él. Es ese tipo de perfumes que necesitas probarlo más de una vez. Pero como les comentaba, pues la temática del video no es el aroma, sino es la duración. Y sí me duró unas ocho, casi nueve horas en piel. Con una estela al inicio, las primeras cuatro horas bastante buena. De ahí bajó a una estela media. Pero digamos que normalmente ya los últimos perfumes de Far Away, a las ocho horas ya tienes una estela ras de piel, no media. De hecho salen con una estela media y terminan con un aflor de piel. Y este no, este salió fuerte, bien proyectante, redujo a la media. Y ya después de las diez horas, pues ya se me quedó a ras de piel. Y pues la verdad es lo que normalmente estaba yo acostumbrada a los perfumes de Far Away, ¿no? Entonces, pues se me hizo interesante también incluirlo por ese pequeño detalle de la duración. Déjame saber en los comentarios cómo te fue a ti con ese perfume. ¿Coincides o no coincides conmigo? Otro perfumito de la línea Di Mario, un perfume ya muy conocido, ya muy elogiado, muy renombrado, muy comprado, muy testeado, muy comparado y muy de todo. Es mi novena opción y es el Far Away Fantasy. Ahora sí, es un perfume que te dura la vida entera. Dura muchísimo, es digamos que el Dupe de la Vida es Bella, versión Avon. Es un perfume floral, dulce, acaramelado, con una potencia bastante buena. Es un tantito sintético en su aroma. Es de esos dulces sintéticos ricos que quieres seguir oliendo, que no te disgustan y que cuando se van asentando en tu piel te dejan una calidez embriagante, una vainilla muy cremosa, disfrutable, un dulzor que realmente te incita a seguirlo oliendo. Es de esos perfumes que cuando vas pasando, voltean la mirada porque la verdad se siente bastante rico, lo que sí le prevalece una nota maderada, que puede que no sea pues de todos los gustos, porque tiene un ADN y marín muy característico, pero considero que su lado dulce y vainilloso puede prevalecer de entre esas notas maderosas. La verdad a mí me gusta mucho. Siento que es un perfume dulce, versátil para todos los días, que no cansa. Dependiendo de las atomizaciones, lo puedes utilizar en calor, en verano, en invierno, uno a dos en calor y te da un dulzorcito rico y ya un poquito más y ya te da un dulzor rico para diciembre. No importando si te echas uno, te echas cinco, te va a durar ese uno un montón. Mi décimo perfumito, mi décima opción, mi décima recomendación. Es un perfume que ya ha salido en videos muchísimo, súper recomendado por mí, súper elogiado por las masas y les estoy hablando del perfume Night Magic de Avon. Es un perfume, chicos, que dura muchísimo. Es un perfume que crea recuerdos, es un perfume nostálgico, es un perfume que tiene unas características embriagantes. Es un floral blanco, pero súper sutil. Es muy polvoso, con ciertas maderas suaves, cremosas, femeninas, que te va llevando en una cadencia de perfume aditiva. Definitivamente es un perfume aditivo, es un perfume con un aroma bien polvoso. Chicos, muy, muy polvosito, un floral polvoso, avainillado, con sándalo, pero también unas maderas muy, muy ricas. Siento que no es un perfume polvoso y ya, ¿no? Ese lado floral que tiene le da mucho porte. Es un perfume que si tú lo pusieras en una botella bien nice y lo pusieras en un aparador de alta gama, se vende porque se vende. Su duración es impresionante. Te dura más de 10 horas. Más de 10 horas en la ropa, en el cabello se impregna días, días literal, chicos. Yo he lavado prendas con ese perfume puesto y aún después de lavar la prenda sigue oliendo al perfume. O sea, es una locura. Si tú más o menos estabas buscando ese tipo de perfume tierno, pero fino, pero a la vez que puede ser casual, informal y bastante vestible dependiendo. Es súper adaptable a todo. Es un perfume versátil y un tiro seguro si los perfumes florales polvosos son de tu agrado. La doceava recomendación que te tengo el día de hoy es un perfume súper controversial, chicos. En serio. Yo lo amo. Muchas lo aman. Muchas lo odian. Muchas no quieren saber de él. Y les estoy hablando del Far Away Infinity. Es un perfume que, ay, chicos, a mí me vuelve loca. Me gusta muchísimo. Dicen que es la inspiración del perfume Olimpia de Paco Rabanne. Muchos dicen que sí, muchas dicen que no. Es cuestión de percepción de cómo tú lo sientas, cómo se desarrolla en tu piel. Es un perfume muy rico. Es un floral frutal amaderado. Ay, que tiene tantas facetas y tiene tanta evolución y tantas notas que siento que es uno de los perfumes complicados de explicar. Tiene una notita de guainilla. Es una locura. Realmente es uno de mis perfumes favoritos. Y ese perfume en mi piel dura más de 10 horas, unas 11. Casi rayando las 11 horas y media cuando me lo atomizo. Y les tengo que decir que ese perfume tiene una muy buena proyección en mí hasta las 9 horas. Ya de las 9 horas en adelante se hace a una perspectiva media. Y ya de ahí a flor de piel. O sea, en mi piel es uno de los perfumes de abón que más me han durado. A muchas, como les digo, o sea, es un volado con este perfume en particular. Siento que sí, en él se divide totalmente ambos públicos en todos sentidos. En la que les gusta, la que no les gusta. La que les dura, la que no les dura. Y así, o sea, las que sienten que sí es un dupe de Olimpia. Los que sienten que no. O sea, tú déjame saber en los comentarios cómo te fue con este perfume. Si realmente, ¿de qué bando eres? Porque aquí solo hay dos bandos. No hay de que, pues sí, pero no, que sí, no. ¿Sólo sí o no? Punto. Con este perfume yo estoy en el bando de las que súper sí. Pero déjame saber tú, ¿qué tal? Mi siguiente perfume, chicos, es un perfume que difícilmente no te va a gustar. Bueno, considero que es un aroma tan rico. Y siento que de toda la línea, literal, de toda la línea del Mari, es el perfume. Es el perfume que yo te recomiendo que compres a ciegas. Yo sé que este va a aparecer en otro top. Cumple con muchas cualidades que se adapta a muchos gustos. Y que a pesar de ser de la línea Imari, es distinto. Y les estoy hablando del Imari Rouge. Este es un perfume, chicos, que tiene una salida frutal muy rica. Frutal de manzana, pero es una manzana como oriental. La verdad está riquísima, riquísima su salida. Es una salida muy diferente a la salida de todos los Imari. Sí hay Imaris frutales, por decir el elixir, que tiene una nota de grosella. Pero en particular, los demás son como más florales. Pero este que tiene una nota más fresca, se agradece bastante. Después esta fragancia se va empolvando, empolvando. Y queda muy, muy rica. Es un perfume suavecito, nada ostentoso, nada llamativo. Rico, femenino. O sea, realmente es un perfume muy gustable. Ese sí es uno de los que van a tener aquí en el canal. Definitivamente es un perfume que yo quiero para mi colección. Ahora, en cuestión de duración, chicos, este perfume me duró unas 10 horas. Pero fíjense que con él siempre estuvo, que como las primeras 2 horas sí proyectaba bonito. Pero ya de ahí, de la tercera hora en adelante, es un perfume que me quedó de ras de piel un poquito más. Pero así se quedó, se quedó, se quedó. Como que no disminuyó, sino como que se quedó en esa estela y en esa proyección. No llegó a ras de piel ya hasta después de las 10 horas. Se quedó como en un rango medio, un poquito menos. O sea, bien disfrutable para uno, para uso personal, súper disfrutable. Y si llegaban y te abrazaban, pues si estaban a una distancia cerca, pues también te podían percibir. Tampoco no es como que muy intrusivo o ostentoso como algunos otros de la línea de Imari. Pues sí siento que por eso temas de duración, ¿no? Y lo quise incluir, chicos, porque a pesar de que no tenga la súper proyección. Digo, el que te dure unas 9 horas a una distancia media, pues ya es bastante bueno. A comparación de muchos de la línea de Avon, que la verdad, ni proyectan, ni duran, ni a disfrute personal. Ni mucho menos te tardan 2 horas. Así que, por eso, digamos que entra entre los perfumes rescatables en su duración. Mi próximo recomendado es uno que de igual manera que con el Infinity, dos bandos totalmente diferentes. En cuestión de gustos, sí es sabido de un 95% de personas a los que les gusta ese perfume. Pero en duración sí son muy divididos. Al menos a mí este perfume, chicos, en serio, me dura más de 10 horas en piel. Y les estoy hablando del perfume Wink de Avon. Es un perfume súper, súper frutal. Frutos rojos. Es un ponche de frutas. Es uno de los perfumes más económicos que tiene Avon, de la línea económica, con la duración que yo considero que digo, wow. O sea, como un perfume que a veces cuesta 90 pesos, te da una duración de más de 10 horas, ¿no? Buenísimo. Pero también he escuchado opiniones que me dicen que no les dura ni 3 horas. Y yo así como que, ¿cómo es el pH, verdad? Pero al menos les hablo desde mi experiencia. Y es un perfume que a mí me dura más de 10 horas. Las primeras 7 horas con una estela bastante buena, muy, muy amplia. Y ya desde la séptima a más de 10 horas, ya a distancia media. O sea, ya hasta las, yo creo que las 13, 14 horas, ya es a ras de piel. O sea, si es un perfume que literal me puedo echar en la mañana y yo todavía en la tarde lo percibo. De los pocos de Avon que logran en mí esa duración, es un perfume que a pesar de ser tan proyectante y tan duradero, no abuso de él porque a mí, Eve, me tiende a agobiar tanto fruto rojo y tan dulce. Y aquí en mi ciudad siempre hace mucho calor. Y sí tiene un dulzor como elevadito, riquísimo, pero sí como que, así como que te tiende a, bueno, a mí me tiende a saturar un poco. Y pues sí, a pesar de que me he hecho unas 3, 4 atomizadas nada más, logra esa duración. O sea, si yo me echara 5 o 6, no me imagino cuánto más me iba a proyectar y a durar, ¿verdad? Pero pues como te digo, se divide muchísimo la duración en este perfume. Por eso es que también te hago saber que hay personas que yo he comprobado por sus comentarios que me dicen que a ellas no les dura. Y no solamente te dejo así como que mi opinión y es ley y te tiene que durar, ¿no? O sea, es un volado con los perfumes, chicos. Tanto yo puedo hacer esta lista y de esta lista solo 1 o 2 te duran, como definitivamente me puedes decir, ¿qué? 10 horas, olvídate, a mí me dura todo el día. Entonces va variando mucho, pero pues yo te dejo ahí estas opciones. Otro perfumito de la línea de Imari es un perfume que de igual manera dura la vida. Y es el perfume Imari Elixir. Este es un perfumazo, si sabes encontrarle la magia. Tiene notitas de vallas, tiene grosella negra. Es una grosella licorosa, algo oscurita, muy cálida. Es una grosella embriagante, un tanto licorosa. Con una salida, este perfume tiene una salida noqueante. Es un perfume intrusivo, muy amaderado, que se va suavizando, empolvando y avainillando conforme pasa los minutos y el tiempo del perfume en ti. Que cuando va secando, tiene una transición muy bonita. Ligeros toques ácidos en su inicio, que se van mezclando con un lado muy cremoso y vainilloso. Delicioso, amaderado al final. Es una locura. Realmente este perfume, al igual que otros, tuve que probarlo dos, tres veces para poder empezar a disfrutarlo. De primera instancia, es un perfume que, híjole, te noquea los sentidos. Pero si le encuentras esa magia, se va a convertir en uno de tus favoritos. De igual manera, chicos, una duración que da miedo. En mí tuvo una duración de 10 horas o más, con la misma proyección que el Fantasy. O sea, son muy proyectantes. Estos sí tienes que atomizarlos si es en calor, con mucha mesura. Porque sí fumigan, inundan una habitación. Entonces, si trabajas con personas todo un día y de manera cercana, pues sí te recomiendo que seas mesurosita en tus aplicaciones. Para no fumigar a todos, ¿verdad? Pero es una joyita andando si lo sabes apreciar. De igual manera, chicos, es que toda esta línea es muy duradera. ¿Qué les digo? O sea, los quise incluir porque toda la línea es muy duradera. El Imari original es un perfume que también, o sea, te lo aplicas desde la mañana y hasta que Dios anochece todavía sientes el perfume. Pero este es un perfume muy rico. Es un perfume de la onda clásica. Pero fíjense que este es un perfume que te deja una sensación ligeramente alimpio. Es un floral blanco aldeído. Ligeramente jabonosito, muy ligero. En la etapa media se va haciendo más cremoso. También se va empolvando. Cuando tiene su salida se siente floral, un poquito cítrico, un poquito aldeído. Pero se va haciendo más cremoso. Se va empolvando el perfume. Y ya termina un poquito más, un poquito ligeramente avainilladito. No pierde el lado floral. Ese es su principal característica que es un floral empolvado amaderado. Es un perfume suave en lo que cabe porque hay perfumes clásicos más intrusivos y más ostentosos. Más clásicos, por así decirlo. Más retro en su aroma. Y este es un perfume que siento que no del gusto de cualquier persona. Siento que es un perfume que tiene como que una selección muy... Tiene una selección de personas a las que les gusta este tipo de aromas. Pero disfrutable. O sea, de los clásicos no es tan dramático, tan ostentoso. Es disfrutable. Y de igual manera es un perfume que nunca te va a proyectar así que digas inundo una habitación. Su aroma es muy mesuroso. No quitemos de primer plano esa característica que es un perfume amaderado. Te deja una proyección alta las primeras 3 horas, 4. Que se siente pero es suave el aroma. No sé cómo explicarles. O sea, sí lo van a percibir. Pero no es... ¡Ay! Mucho perfume. No. Es suave. Es cremoso. Floral amaderado. Y ya conforme van pasando las horas se va haciendo más con una proyección media pero muy duradero. O sea, súper duradero. Ese yo lo he calado muchísimo y lo tengo súper calado porque es el perfume favorito de mi mamá. Y me lo atomice muchísimas veces a lo largo de mi vida. Y le sé de pe a pa cómo es el aroma y le sé de pe a pa la duración o la proyección tan siquiera en mí. Y sé que es un perfume que si yo me atomizaba 4 veces ese perfume lo iba a traer todo el día prácticamente. Es un perfume que se va activando con el movimiento. Hasta con el mismo calor corporal se va desprendiendo el aroma. Muy duradero. Y pues sí, también tenía que recomendárselos. De la línea Inmari, chicos. Considero que es la más duradera de todo el catálogo de Abon. La línea Inmari. Y considero que solamente el corset... Es que, chicos, de esa línea hasta el corset es duradero. Pero considero que el corset a mí me duró unas 5 o 6 horas. Pero ya estos ya se quedan hasta inclusive a flor de piel todavía perceptibles. Entonces, por eso digamos que el corset no lo quise incluir. Pero pues no dudo que también haya personas a las que el corset les dure muchísimo tiempo. Pero ustedes déjenme saber en los comentarios qué perfume Inmari les dura y cuál no les dura. Mi opción 16 y ya casi para terminar otro que... Híjole, dudo mucho que no te dure. Este sí ya es comprobadísimo que dura. Y les estoy hablando del Far Away, el original. Un perfume súper controversial. Un perfume aldeído, jabonoso, maderoso, con un final avainillado muy oriental, muy oriental. Definitivamente, también como en otros perfumes de la línea de Abon, se dividen las aguas. ¿Te gusta o no te gusta? Pero considero que a un 99% de personas les dura. O sea, la temática del video, que es la duración, definitivamente considero que sí les dura. Porque yo he sabido de comentarios de ustedes mismas de que me dicen, eh, ese perfume no me gustó para nadie, para colmo me duró la vida entera. Entonces, sí me explico si es un perfume que en cuestión de aroma está muy dividido en gustos. A mí en lo personal no me agrada ese perfume. No quito el dedo del renglón, que a muchas personas les gusta muchísimo. Porque es que saben que creo que con ese perfume en particular, las notas juegan diferentes matices en los diferentes pHs. A algunas personas les fijan más el lado amaderado oriental picoso. Y a otras, el lado oriental vainilloso, floral. Entonces, considero que ahí se parten las aguas. En mí, el lado oriental maderoso, eh, sí, sí, más este, aromático, por así decirlo, era el que prevalecía. Yo jamás le sentí la vainilla. Tampoco fue cremoso en mi piel. Entonces, considero que hay otras personas en donde el perfume se tiende a ser más cremoso y más avainillado. Y el lado, eh, digamos que oriental baja mucho. Y es obviamente donde gusta más, ¿no? Pero en mi piel tan siquiera como evolucionó, a mí no me gustó mucho. Y, pero eso sí, como dicen otras de ustedes, me duró muchísimas horas, muchísimas, muchísimas horas. Y ese sí, muy proyectante. Siempre, siempre, siempre irradiando, irradiando, irradiando. Aroma, es un perfume de cuidado con las atomizaciones. Y sí, sí, sí estás en un ambiente cerrado también. Porque sí es de esos perfumes que desde, mírame a tres kilómetros porque ya vengo llegando. Y ya por fin, chicos, mi último perfumito. El perfume número 17 de esta lista. Es un perfumito que no creerían que siquiera iba a salir en este video. Es un perfume que ya muy poco comentado en las, en los canales, muy poco tomado en cuenta. Pero tiene su magia, tiene su magia el perfumito. Y les estoy hablando del perfume Butterfly de Avon. Un perfume muy interesante porque es un floral cítrico con una evolución un poco polvosita, cremosita. Es rico, la verdad es un perfume rico. Tal vez se ve más inocente en la presentación de lo que es el aroma en sí. Considero que también es un perfume un poco controversial porque o te gusta o no te gusta. Es un floral un poquito amaderado también. Es de los más antiguos que tiene la línea de Avon. De los más económicos también que tiene la línea de Avon. Pero es un perfume que no tiene un aroma tan ostentoso. O sea, es suave entre, entre lo maderosito que es. Es un perfume que no se dispara tanto en aroma. Se permanece con un aroma, pues, moderado, suave, pero muy duradero. Eso que ni qué, tiene, en mi piel secaba con unos ciertos toques también como medio empolvaditos. Es que siento que Avon le echaba mucho polvito. Entre sus merjunges le echaba mucho polvito a los aromas clásicos, a sus primeros perfumes. Pero era la onda porque pues que estábamos en los ochentas, casi noventas. Y pues ese tipo de aromas, fragancias, se usaban mucho, mucho los perfumes amaderado empolvados. Y considero que pues de ahí esa tendencia de perfume. Y hagan de cuenta que ese perfume, pues sí, me duraba unas, yo creo que fue así unas ocho o nueve horas en piel. Con una proyección media. Es un perfume que nunca se disparaba. Las primeras dos horas sí como que irradiaba un poquito más de potencia. Pero ya de ahí bajaba a una estela media hasta que después de las diez horas ya quedaba ras de piel. Un perfume que la verdad me llama la atención volverlo a comprar por la nostalgia que me da el perfumito. Porque sí es uno de los perfumes que yo usé en mi adolescencia. Es un perfumito que, que esté de primera instancia creo que por la botellita y todo se lo consigues a una niña chiquita. Pero siento que no va para niñas chiquitas, como de adolescentes más para arriba. Porque pues sí tiene su, su toquecito por ahí, este, amaderadito y su toquecito por ahí un poco casualito, ¿no? Pero pues la botella te la, te incita que fuese muy infantil el aromita, ¿no? Pero bueno chicos, ya con esto terminamos una lista de diecisiete perfumes de abón. Que a mi opinión son los más duraderos del catálogo. Espero que esta selección de perfumes te haya gustado. ¿Qué opinas tú? ¿Me faltó alguno? ¿Me sobraron algunos? Déjame saber tu opinión. Yo con gusto te voy a estar leyendo en los comentarios. Por acá te van a estar apareciendo varias pantallas finales. Una con una lista de reproducción de la línea de abón para que vayas y cheques todos los productos que yo tengo en reseñita de esta línea. Maquillajes, skin care, productos de cabello, cuidado personal, etcétera. Perfumes, maquillajes, labiales, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo muchísimos videos. Prácticamente, prácticamente casi todo el catálogo. Sino que un 90% de los productos que te aparecen en el catálogo yo lo tengo ya en reseña en esa lista de reproducción. También te voy a estar dejando otra lista de reproducción de perfumes donde vas a poder encontrar muchísimas marcas, diferentes tops. Si te gustan dulces, si te gustan florales, brutales, gourmand, etcétera, etcétera, etcétera. Te van a estar apareciendo muchos videítos en esa lista de reproducción de perfumes. También te voy a estar compartiendo una de labiales porque yo sé que también a ti como a mí nos encantan los labiales. Y tengo una amplia, una amplia selección de labiales que mostrarte con reseñas en los labios, diferentes marcas, líneas, etcétera, etcétera. Y pues yo con esto me despido chicos y nos vemos en un próximo videíto. Chao.